Diputado del MAS denuncia que la pérdida del celular de Evo Morales fue un autorrobo. El diputado del MAS, Rolando Cuellar, denunció autorrobo a la pérdida del celular de Evo Morales con el objetivo de buscar protagonismo. No estamos en campaña electoral, cuestionó la autoridad. Asimismo, el legislador señaló que Evo inventó y mintió al país sobre el hurto porque es raro que Morales no haya formalizado la denuncia sobre la pérdida de su aparato móvil. El autorrobo, lamentablemente, buscan protagonismo. No estamos en campaña eleccionaria todavía. Todavía el autorrobo le salió mal porque qué raro que el día domingo se haya perdido el celular de este autorrobo que ha inventado y ha mentido al país de frente el señor Evo Morales. El día lunes, el señor Evo Morales se reunió con alguno diputado de Lapa. El día lunes, el día martes, se reúne con el señor Ega Montaño en Chaparres. Yo no creo que esas reuniones se hayan comunicado con señales de humo. No creo. Han habido contactos por celulares. Y raro que el señor Evo Morales no haya formalizado ante el Ministerio Público la pérdida de su celular. Ante la policía boliviana. Claramente es un autorrobo. Porque si realmente se pierde un celular o le roba, uno lo primero que hace es denunciar a las instituciones correspondientes para que la policía haga una investigación. Y queremos decirle al país que nunca la policía se movilizó para buscar el celular de Evo Morales. Eso es totalmente falso. La policía nunca se movilizó porque nunca hubo una denuncia, ni informal, ni escrita. Yo creo que el señor Evo Morales quiere buscar protagonismo. No estamos en campaña política. Quiere estar vigente. Y decirle al diputado Héctor Arce que es un lambebota de Evo Morales. Debería dedicarse a trabajar por el país. Dejar de ser yunco. Los yuncos le han hecho mucho daño a la democracia en este país. A la democracia interna en el movimiento al socialismo.